¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es muy temprano. Bueno, ni tanto, la verdad, no es tan temprano. Pero ya les había dado de desayunar a toda la pollada. E incluso, miren, las codornicitas también ya comen alimento remojado. Estas plumas no sé por qué están aquí. Yo creo que chispas ha de estar mudando de plumas porque, miren, son dos plumas como de la cola. Y, de hecho, chispas sí se ve más bonita del plumaje. Ahorita es temporada de pelecha en pollos, pues porque es temporada de lluvias. Y siempre en temporada de lluvias es tiempo de pelecha para los pollos. Entonces yo creo que estas gallinas se han de ver colado para acá, pero son de chispas. Pero es bueno, es una buena señal de que chispa se va a poner más bonita. Bueno, el día de hoy andamos aquí con las codornicitas. Con las únicas dos codornicitas que tengo. No sé si se alcanza a ver bien porque parece que se oscurece un poquito por la luz del sol. No sé si estoy a contraluz. Yo creo que sí. Se ve un poquito distinto. Pero miren nada más estas dos chuladas de codornices. Quiero contarles las nuevas noticias que tenemos de estas dos. ¿Qué creen? No sé qué está pasando entre ellas. Desconozco qué onda con las codornices. Pero hace dos días o un día me di cuenta que una de las codornicitas pisó a la otra como si fuera macho. Pero aquí no hay pierde. Las dos son hembras. Las dos codornices son hembras. Y de repente una pisó a la otra como si fuera macho. Entonces, esa que pisó a la otra no sé si tomó el mandato del líder. Y por eso hace eso. Y sea la que le haya pegado a chocolate. Yo por ejemplo, ahorita las veo y las, pues más o menos las identifico. Pero porque una está peloncita de lomo y la otra no tanto. O sea, únicamente por eso. Pero cuando estaban más bonitas de las plumas las dos, era muy difícil diferenciarlas. Cuando pasó lo de chocolate, no alcancé a ver bien o a identificar bien cuál de las dos le pegaba a chocolate. Pero seguramente esa que le pegó, pues sea la que ahorita intentó o más bien pisó a la otra como si fuera un macho. Esto de los animales, pues hay veces que es difícil de entender. No sé si como que ya tomó el papel del líder y le haga como macho aunque siga siendo codorniz hembra. Obviamente, pues, aunque le haga así, no tiene la, pues, ¿cómo se dice? O sea, no puede fertilizar los huevos, pues es obvio, es hembra. Pero no sé si lo haga como un acto de dominancia hacia la otra. Pero no sé, está bien raro. O sea, nunca había tenido codordices. Y ahorita que tienen este comportamiento, como que me es un poco difícil entenderlas. Pero bueno, eso era lo raro que me di cuenta. Supongo yo que es por el hecho de haber dominancia. Y bueno, leyendo sus comentarios en el anterior video donde les comentaba, pues, la causa de muerte de chocolate. Muchos de ustedes me comentaron que es muy normal en los machos, pues, hacer así a las hembritas. Como que lastimarlas, como que, pues, sí, como ser muy, muy, no sé, como groseros, este, pues, lastimarlas para pronto, ¿no? Entonces, estaba pensando muy seriamente si llego a conseguir más codornicitas que sean puras hembras y no meter machos. Pues, para que las codornicitas sean libres y felices y estén bonitas de sus plumitas y no haya un macho que me las maltrate. Y bueno, no es que tenga algo en contra de los machos. De hecho, me gusta mucho su canto. Pero más bien lo haría, pues, por ellas. Y porque el tener un macho es porque, pues, quieres reproducir a tus codornices, ¿no? Yo realmente, pues, sí sería una buena idea como que sacar más codornicitas, tal vez. No sé si alguna de mis codornices se logre enclecar en algún momento, pero si lo llega a hacer, pues, sería interesante ver el nacimiento de nuevas codornicitas, ¿no? Digo, no es como que quiera yo más codornices, solamente que sería interesante ver un video así. Para pronto no sé cómo explicarles. La cosa es que no quiero más codornices, pero sí me gustaría, pues, que mis codornices sean más felices, ¿no? O sea, que el macho no las esté molestando y que no les haga así a sus plumitas. Por esa razón no sé si llego a conseguir más codornices, que únicamente consiga codornices hembra y ya no consiga machos. O únicamente sea un macho para más codornices hembrita para que igual, pues, se reparta, digamos, el, pues, no maltrato, ¿no? Pero sino que se reparta el que el macho pise no solamente a una, sino a varias. Pero, pues, bueno, eso es lo que estoy pensando. Porque sí, ¿qué onda con esa codorniz que se cree hembra? La verdad no sé cuál de las dos sea, pero, pues, se me hace muy, muy raro. Y, pues, ya, este... También quiero decirles que, ¿qué creen? Estas codornices estaban acostumbradas a comer el alimento, pues, seco. Pero desde que hice mi video sobre darles alimento remojado con vitaminas, lo empecé a hacer con ellas. ¿Y qué creen? Que ya también les encanta el alimento remojado. Miren, luego cuando vengo a darles de comer, se alucan, se alucan como una gallina. Ya quieren que les abra el cancel para servirles de comer. Y, bueno, este trastecito se los llené completo. Pero, pues, obviamente, son dos codornizitas. Comen poquito y, pues, no se lo acaban. También he visto que le echan basuritas. Y por eso aquí se le ven como que tiene, miren, plumitas. Ahorita yo creo que voy a empezar a quitar plumas de aquí, miren. Porque son bastantes. Ya llevo un montoncito aquí que he juntado. Pero sí. Entonces, dado ese comportamiento raro de las codornices, y como he visto esos comentarios de ustedes donde me cuentan que así es tener codornices macho, pues estaba viendo esa opción de mejor no meter codornices macho y que solamente sean codornicitas hembra. A mí me gustan las codornicitas porque ponen sus huevitos, porque parecen pequeñas gallinitas. De los machos la verdad me gusta su canto. Todas las mañanas escuchábamos el canto de Chocolato. Y digo, escuchábamos porque Meli siempre decía, ya cantó el Chocolato. Cada que cantaba el Chocolato, así me decía, mami, ya cantó el Chocolato. Y le gustaba mucho. Entonces, igual le conseguiría un macho, pues, otra vez para escuchar su canto y así. No tanto para sacar más codornicitas. Pero si en algún momento se llega a dar, pues estaría súper bien, ¿no? O incluso solamente sacar huevo fértil y tratar de llevarlo a incubar a ver qué pasa, pues también estaría súper bien. Pero, pues, es algo que todavía ando pensando. Y, pues, ya, amigos, es muy raro. Si ustedes tienen codornices, díganme si también les ha pasado que una codorniz hembra tome el papel de codorniz macho. Afortunadamente no ha cantado. Creo que eso me asustaría más. No ha cantado, únicamente hizo como que pisó a la otra codornicita. Y me causó así como que, pues, mucha rareza. Intenté cargar esa codorniz y tiene su buche bien lleno, pero lleno. Y, pues, ya, amigos, si les recomiendo tener codornicitas, sí, sí se las recomiendo. Son muy lindas. Parecen gallinitas miniatura. Ponen huevitos que son muy nutritivos. No comen mucho, como pueden ver. Y otra cosa es que ni parece que hacen popó. Por ejemplo, las gallinas, pues, sí hacen bastantilla. Y si tú te metes a su cancel, pues, sí se nota que hay popó, popó, popó. Pero con ellas no. Miren, parece que ni hacen nada. O sea, son muy limpias, creo yo. Lo único es que sí, creo que son aves muy nerviosas. Si se estresan, pues, muy fácil. Y también que son, si se llegan a enfermar, pues, sí llegan a ponerse, pues, débiles muy pronto. Y, bueno, también agradezco mucho los comentarios de apoyo para el video de que se me murió mi chocolate. Afortunadamente, estas dos codornices están súper bien. No he tenido ningún problema con ellas de enfermedad. Han estado súper activas y han comido, pues, bastante bien. Aquí tienen su comidita y su agua. Así es que, bueno, después de la muerte de chocolate, ellas, afortunadamente, no han enfermado. Igual, el alimento que les estoy dando a ellas y a todos en general es con vitamina. Y es precisamente, pues, por la mala racha que pudiera estar pasando por, pues, no sé, alguna enfermedad. Ahorita, afortunadamente, todos han estado bien. Así es que, pues, todo ok. Pero, bueno, déjenme en los comentarios si ustedes también han notado ese comportamiento raro que una codorniz hembra quiera ser macho. Seguramente es por el tema de dominancia, pero qué raro, ¿no? Y, bueno, amigos, nos vemos para un próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.